El gobierno que encabeza Rubén Moreira Valdés ha registrado un crecimiento histórico en empleo, ya que según cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social a tres años y tres meses de gobierno, la actual administración ha creado un total de 92.263 nuevas fuentes laborales. En contraparte, la administración de Humberto Moreira a esta misma fecha no solo no generó empleo, sino que perdió 1.967 fuentes laborales, mientras que la de Enrique Martínez y Martínez tampoco creó ninguna fuente laboral y sí, registró a esta misma fecha 2.098 empleos menos. Estas cifras, como nunca antes registradas en el Estado, permiten a tres años y tres meses que la actual administración estatal se encuentre apenas a escasos 7.737 empleos de la meta que se trazó para todo el sexenio, que es de 100.000. Los números han logrado colocar a Coahuila como el segundo Estado con menos pobreza laboral del país, lo cual destaca al Estado no solo en lo cuantitativo, sino en la calidad de los empleos que se generan y además son bien remunerados. Con imágenes de Carlos Hernández para RCEG informó Eduardo Hernández.